¿Ya está el pesado este de los cómics otra vez? Pues efectivamente, vamos a la tienda y te voy a enseñar los mejores cómics y mangas de la semana. Batman Justice Buster, tenemos versión manga de Batman, muy buena pinta. Novedad en Lovecraft de Tanabe, el morador de las tinieblas. Seguimos con Rumiko Tamahashi, se rescata su mao y también novedad está Reencarnación del Yakuza. El cuentecito de las páginas de Monsters sale a la vida real. Hajime no Hippo arranca, esto va a ser milenario, tomo dos. Un trabajo sobre la soledad, tiene muy buena pinta. Marquina saca este cómic que tiene una pinta a la IDP muy chula. Uno de los bombazos va a ser este croma porque fíjate qué dibujo de Lorenzo de Felici. En carna se rescata tambores, Roman Ritual, nueva edición y sobre todo la novedad, Roman Ritual 2. El mítico Bruce Campbell se junta con Eduardo Riso para una aventura de sargento rock. Rafael Grampa, dentro de las novedades para el Batman Day, sale este Batman Gargola de Gotham. Y otra bomba, historia real, este Kurosan, un samurái negro que era el protector del Shogun. Bueno, bueno.